otros demonios o no ejerce sus actividades como mercenario para eliminar demonios, esto puede tener dos motivos muy simples, el primero es que este probablemente no elimine a otros demonios por el hecho de que otros demonios podrían defenderse y podrían luchar de mayor manera contra Blitzo, básicamente podrían derrotarlo de una forma muy aplastante y por tal motivo Blitzo no se mete o no pelea con otros demonios siendo la razón primordial, la segunda razón es por el hecho de que Blitzo puede enfrentarse contra algún demonio que esté protegido por algún overlord y esto podría traer consecuencias bastante graves, básicamente que Blitzo y su equipo podrían ser eliminados por un overlord que sin lugar a duda es más fuerte que los diablillos, motivo por el cual Blitzo no se metería con ellos por el hecho de que puedan estar protegidos por algún demonio superior que realmente pueda eliminar a Blitzo y compañía de manera que estos podrían ser derrotados muy fácilmente.